Y esta historia va a ser larga, pero juro no es en vano, es un viaje en Julio Verne, pero tipo a todo viejano. Y agradezco como siempre a los que están en pie de lucha, los que siempre me apoyaron, los que siempre ya me escuchan. Ayer se estrenó en el canal oficial de Chocatón Juliero el tema musical llamado Odisea Campesina. Es de la autoría de este personaje y fue producido en el género del rap, esto en medio de la situación que se vive con el aislamiento obligatorio. Bueno, pues lo primero es lo que sacamos fue una, bueno, como aquí en Santander las hojas son las vainas de las coplas, bueno, prácticamente en todo Colombia está la cinturón o así, las cosas, la vaina de que hace rima. Pues yo dije, bueno, pues incursionemos también en eso, pero pues para llamarle la tradición también a los jóvenes, entonces con el género del rap, Odisea Campesina, porque es como hoy, tío, todo lo que pasa en el campo, todo lo que se briega y eso. Entonces dice, sí, hay que, porque pues uno de todos modos entre tantas noticias de Tampa, dice que, embochillando los recursos, de la salud en plena crisis, y a por lo de esas, los políticos, entonces uno, pues eso le da rabia, ¿no? Quien dijo que saturase era aprovechar el día, que los tiempos van cambiando y eso es algo que no dudo, y este año es diferente tanto, así que se detuvo. Y la gente la embarrada, yo le decía a mi vecino, o sea, hay gente que sí que ama el campo, pero no a los campesinos. Armado con cámara y micrófono, desde el aislamiento en el que se encuentra el Chocatón Jullero, personaje residente en Villanueva, Santander, realizó la producción del video y grabó su voz. Bueno, el video, el video musical, el video musical es esto, es esto, se realizó, es que yo me quedé sacado, o sea, yo vivo en la Guajaría, ¿no? La Guajaría es una área de Villanueva, pues como, como el que me activo ahí a cranear las cosas fue el que me activo yo con los videos, y a él le gusta mucho esa música, él me dijo que, eso está lleno de, dije, dijo, dijo él, lleno de referencias al rap, eso es inspirado en un video de rap. Las recomendaciones son quedarse en casa para evitar la propagación, y también a seguir la página de Facebook y disfrutar de todo su contenido. Entonces, la, 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 lo que yo hago es todo con calma, y sepan que, que es un día de enfermar, es que aquí no lo va a matar a usted el coronavirus, es que lo va a matar aquí desde el mismo sistema de salud, para que usted tenga a todos desde el mismo sistema de salud, pero es que se cuiden, es que se cuiden, es que están tan buenas y que sepan que, que el saludo no está a maquillar, o, y me pueden seguir como el Chocatón Jullero, Chocatón de Chocato, y Jullero pues de creyos, ¿no? Y me pueden seguir por el iPhone, eh, yo, 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 yo Por arriesgar su vida ante enfermedades virales. Pobres héroes sin garantías laborales. Dice grande héroe en los arreglos florales. Y la salud de este país en condiciones miserables. Sí, y es que ya es inevitable que se note mi amargura. Y es que para los pobres médicos la cosa sigue dura. Los médicos en China todo con una armadura. Y los médicos de aquí dizque bolsas de basura.